Muy buenas, damas y caballeros, y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Bienvenidos al canal de Mr. Queen. Hoy vamos a iniciar una senda de cara al próximo año, y es revisar o repasar algunas de las mejores franquicias de la historia del cine, y poner en valor cuáles son las mejores y las peores versiones. Creo que es una iniciativa muy chula, porque en lugar de enfocarnos en aspectos más detallados, vamos a enfocarnos a nivel genérico, y también vamos a sacarle punta a cosas que nos pueden gustar muchísimo, y que a pesar de que nos gustan mucho, como no todo es perfecto, porque todo es humano, excepto los perritos que son maravillosos, y ahí lo quiero mucho, como no todo es perfecto, se le puede sacar punta. También os advierto, voy a sacar lo peor, pero también las mejores versiones. Hoy nos enfocamos en lo peor que tiene Star Wars, aparte de su fandom más tóxico, claro, y vamos a poner el foco, ya que se cumplen 6 años desde su estreno, en la peor película de la historia de Star Wars, que es Los últimos Jedi. Antes de empezar el vídeo, me gustaría que le dieras like, porque cuesta muchísimo crecer en esta plataforma de streaming, de vídeo bajo demanda, y en YouTube funciona muy bien darle al botón de like para potenciar lo que viene siendo el algoritmo de la plataforma. También funciona comentar, suscribirse, todo ese rollo. Yo solo os pido que dejéis un like, que no cuesta nada y es totalmente gratuito. Y también os recuerdo que tenéis mi primera novela al filo del ocaso, un western crepuscular vengativo y muy violento, por 3,99 euros en Kindle Amazon. También lo tenéis físico, os va a costar más caro, pero si os gusta más leer en papel que en digital, pues podéis comprarlo también, ya sea en Amazon o en librería de especializadas, FNA, Casa del Libro, donde sea te lo compras y te lo fumas. Se cumplen 6 años del estreno de la peor película de Star Wars y probablemente una de las películas más controvertidas y polémicas que se han estrenado, al menos en lo que a cultura popular occidental se refiere, en la última década. Desde luego, el estreno de Star Wars Los Últimos Jedi no dejó indiferente a nadie y provocó una catarsis que yo no había visto jamás. Desde luego, esos años, ese 2016 con Batman y Superman y ese 2017 con Los Últimos Jedi fueron dos momentos que me parecieron clave en cuanto a lo que se refiere de polarización de opiniones. Yo respeto a todo aquel que piense que Los Últimos Jedi es la mejor película de Star Wars, es una película buena de Star Wars, es una gran película, lo que sea. Respeto todas las opiniones porque a fin de cuentas, tú puedes ver una peli, te puede parecer bien o te puede parecer mal. Desde mi punto de vista, y este es mi canal y voy a defender ese argumento, es que esta película es la peor representación de Star Wars. No solo porque considero que es una película extraordinariamente floja desde un punto de vista narrativo para la saga, sino también porque vulneró todo lo que había hecho JJ Abrams antes, en el episodio 7, El Despertar de la Fuerza, dejó muy tocada la franquicia, evidenció que no había nadie al volante de Lucasfilm con los planes de esta trilogía y demostró que ni había historia, ni había plan, ni había nada de nada. Con el paso de los años, lo que más me molesta de esta película es que visualmente es espectacular, o sea, es endemoniadamente buena desde ese prisma técnico y creo que Rian Johnson le da una de las mejores direcciones, si no la mejor, que se ha ofrecido jamás dentro de esta saga. Pero que un envoltorio sea muy bonito, que tú, a ti te hagan un regalo y el paquete sea hermoso, con papel bañado en oro, con cintas de mármol, con lo que te salga de la polla, no hace que el regalo que haya en su interior tenga que gustarte obligatoriamente. Tú puedes decir, oye, qué empaquetado más bonito, y cuando lo abres te encuentras un tremendo ñordo de mamut que huele, que apesta y que además se te mete en los orificios nasales y te persigue durante semanas. No es contradictorio creer que esta es la película de Star Wars que mejor se ve, que es la película de Star Wars mejor dirigida y que al mismo tiempo es la peor película de Star Wars. Para mi gusto, no solo no comprende lo que había hecho JJ Abram, sino que lo destierra, lo tira a la basura y se burla de ello, como si hubiera una especie de rencilla personal entre Rian Johnson y JJ Abrams, sino que al mismo tiempo creo que vulnera todo lo que se había hecho hasta la fecha en Star Wars. Prácticamente viene a ser una especie de parodia de la saga y a mi juicio no entiende ni comprende los valores de esta franquicia ni todas las narrativas que se han ido planteando a lo largo de la historia. Creo que tiene muy buenas ideas, pero muy malas ejecuciones. Creo que hay ideas muy interesantes, como el tema de los Jedi, ¿no? Y toda esa especie de egocentrismo que ellos tienen, como si fueran poseedores de la propia fuerza, cuando la fuerza realmente es algo que pertenece a todos y está en el ambiente y en el universo y todo este rollo. Creo que juega muy bien con la idea del legado de los Jedi, el legado de Luke Skywalker, las leyendas y todo esto, pero creo que la ejecución es lo que termina haciendo que todo esto no tenga ningún valor emocional ni dramático porque lo que tú estás viendo parece una auténtica parodia. Es decir, parece que se está riendo de todo esto. Y no sé si es buscado o pretendido, porque la sensación que dio después del estreno, cuando se polarizó tanto la opinión, es que a Ryan Johnson se la sudaba esta saga y se lo estaba pasando de puta madre riéndose de la peña. Desde luego nada que ver con Dave Filoni, que hace sus mierdas, no olvida en ningún momento que esta saga no pertenece a nadie, sino que forma parte del imaginario colectivo y la gente le tiene un cariño y un amor especial, diferente al resto de franquicias. Por algún motivo que desconocemos, nos hace mucho tilín esta franquicia. Hay muchos motivos para creer, desde mi punto de vista, que Los Últimos Jedi es la peor película de Star Wars. A mí me cuesta verla como una película de Star Wars, pero yo voy a exponer los míos. Creo que es una terrible secuela de episodio 7, el despertar de la fuerza. Creo que destruye totalmente la posibilidad de que tenga una buena narrativa esta trilogía de secuelas. Creo que es un insulto a la figura de Luke Skywalker y una enorme oportunidad perdida, como el propio Mark Hamill reveló públicamente en diversas entrevistas. No me extraña que estuviera cabreado con Ryan Johnson por la mierda que le hizo hacer. Creo que ridiculiza hasta el extremo diversos conceptos de Star Wars. Creo que la comedia que intenta meter no funciona y que es realmente ridícula. Creo que tiene un ritmo pésimo y hay algunas secuencias y escenas extenuantes y toda la parte de Canto Bight que destruye totalmente el metraje. Creo que hay un terrible desarrollo de los personajes. Creo que es premeditadamente controvertida por el puro interés del cineasta. Creo que es una evidencia de que las cosas en Disney no se estaban haciendo bien y que no había un plan con esta trilogía y que no tenían ni repajolera idea de lo que iban a hacer. Creo que no aporta absolutamente nada para la saga y creo que a muchos de nosotros se nos rompió una parte de nuestro corazoncito cuando vimos que los personajes de la trilogía original no iban a tener ni una sola oportunidad de brillar en esta trilogía de secuelas. Quedó más que demostrado que solo estaban allí para llenar las salas de cine, para beneficiar a Walt Disney Pictures y por el único interés de vender entradas de cine. No tenían valor narrativo, no tenían interés en ello y solo los utilizaron para llenar los pósters y para decirles a las generaciones anteriores que debían ir al cine porque salían sus grandes héroes. Héroes que iban a vilipendiar y a dejar a la altura del betún. Nunca les interesó contar una historia con ellos, solo los usaron como faro de esperanza para que estas películas obtuvieran una recaudación histórica. Por todos estos motivos considero que Los Últimos Jedi es la peor película de Star Wars porque a pesar de que el episodio 9 tiene muchos más problemas narrativos que esta, el episodio 9 es consecuencia directa de esta película. Los Últimos Jedi no solo vulneró el legado de Luke Skywalker, Leia y compañía, no solo vulneró el legado de George Lucas, no solo destrozó lo que había hecho JJ Abrams, sino que dejó verdaderamente tocada la trilogía de secuelas y prácticamente hundida. Era literalmente imposible levantar esto después de lo que había hecho Rian Johnson porque prácticamente el final de Los Últimos Jedi se siente como un final de trilogía, no como una especie de puente entre la primera y la segunda. No me sorprende que Colin Trevorrow, director del reboot de Jurassic Park titulado Jurassic World, decidiera abandonar la producción del episodio 9 porque esto no había Dios que lo levantara. Por todos estos motivos, para mí, el episodio 8 de la saga de Star Wars es la peor versión de la franquicia de Lucasfilm, una malísima película para formar parte de la saga y un demoledor ejercicio de deconstrucción narrativo de los personajes que no condujo a ningún sitio y que será recordado por gran parte del fandom de Star Wars como la peor película de la saga. Me gustaría saber tu opinión en los comentarios, siempre desde el respeto. Si a ti te encanta esta película, puedes hacérnoslo saber y ofrecernos argumentos que defiendan el por qué esta película tú la consideras buena porque creo que es rico debatir, leer y poner puntos de vista en común. Si, sin embargo, estás de acuerdo conmigo pero quieres añadir algo, tienes la posibilidad de hacerlo en los comentarios pero, por favor, siempre desde el respeto porque este tema, por muchos años que pasen, seguirá calentando al personal. Y nada más, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Dale like, suscríbete si te mola el contenido que hacemos aquí en el canal de Mr. Queen. Os recuerdo que el domingo a las 9 y media tenemos una cita en el canal de Mr. Queen. Haremos un directo con el segundo episodio de No te enfades que es el nuevo podcast que ha surgido a raíz del programa que hacemos Miguel Ángel Uriondo y yo aquí en este canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, que la fuerza te acompañe y que nadie te quite el placer de estar vivo. Hasta la próxima, mi queridísimo Padawan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!